De la campiña hasta el río, el río Guadalquivir, los niños de Mastronío me dicen cariño mío, me estoy muriendo por ti. Y mi madre me aconseja que no piense en el amor, que se enreda la ama de Javier, después que no hay dolor. La flor de lora del río donde ya yo me vine a ver, diciendo rosa de lora tú me enamoras con tu querer. Y diga usted de qué mono voy a decir a este quiero, si viene codo con codo, diciendo por ti me muero. Me buscan que par de ajena queriéndose en mi marido, y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río. Como me dijo mi madre, ay mare del corazón, tengo de amor más pesar que plata y los olivares, refleja la luz del sol. Pretendientes a docena me vinieron a buscar, y un cariño me envenena mientras juegas de cantar. La flor de lora del río donde ya yo me vine a ver, diciendo rosa de lora tú me enamoras con tu querer. Y diga usted de qué modo voy a decir a este quiero, si viene codo con codo, diciendo por ti me muero. Me buscan que par de ajena queriéndose en mi marido, y está muriendo de pena la flor de lora, flora del río.